¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival Evolve, el día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior, un episodio triste, no les voy a mentir, un episodio muy triste, es el único día en el que nos han vencido y no pudimos hacer absolutamente nada al respecto, ya nos han vencido antes, digo, no es como que sea la primera vez que nos derrotan, pero antes podíamos hacer algo al respecto, hoy no se pudo, y esa es la más tristeza de las tristezas de todo lo que nos haya pasado en el juego, pero bueno, esa es historia del capítulo pasado, hoy es una nueva historia y esperemos que hoy nos vaya muy, pero que muy bien, así que contamos con todos sus likes, con todos sus comentarios, que dejen muchísimo apoyo en este capítulo para que la misión salga perfectamente bien, y como siempre acompañándome aquí, a un lado de mí están Omega, y de veray, ¿cómo están gente? Eh, ¿qué hubo? ¿qué hubo? Tengo una flecha en la nariz. ¿No tienes migraña? ¿No tienes migraña? Tengo una flecha en la nariz. Bueno. Yo soy Cupido, versión narco. ¿Pero tú qué? ¿Enamoras gente o la matas nada más? Me enamoro, este, dinosaurio. Ah, sí, eso sí, eso sí. Bueno, ese no quedó muy enamorado, que digamos, se enamoró del piso tal vez. Nosotros estamos vagando por aquí, por el lugar, porque nos podemos encontrar, hay una cueva, hay una cueva por este sitio, si mi mapa no me falla. Me quedé buggeado. Debería haber, ¿dónde te quedaste buggeado? Aquí en la, en el rinconcito de... ¿Ya no te puedes mover o qué? No, no me dije. No, pues marchaste de verdad, ¿cómo te explico? Ahí está, ya me sacaron. Ya, ya pudiste, ¿no? A ver, ¿para qué anda de chillón? Si sí se puede zafar. Déjame subirme. Pues aquí está la, aquí está la, la cueva, Omega. Si quieres, vente a patín. Sirve que nos ayudas a buscar mejor. Porque yo así arriba del quetzal como que no alcanzo a... Ok, me bajo y lo busco. A ver qué onda. Sí, aquí debe de estar cerca del muro. Ah, ya, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ya te vi. ¿Ahí está la cueva? Sí. Acá. Va, va, va. Está escondidito, está escondidito. Alguien me persigue. Alguien nos está persiguiendo y nos quiere asesinar. Corran, 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 corran. Corran, corran. Ah, ñeñe. Aquí mero, aquí mero. ¿Sí es esta? A ver. Sí, sí es esta. Bien, bien, bien. A ver, quetzalito. Tú te me quedas aquí, tranquilito. Oye, ¿por qué es la que ya vinimos? No. Órale, morro, órale, morro. ¿Qué? Le va a entrar a los fierrazos ese. Le va a entrar. Oye, amé. Le va a entrar el Brian a los fierrazos. Fierrazo, mire. Y una vez le advierto ese que traigo la barrita del sauco. Porque se la pedí a la muerte. Le dije, me das una varita del sauco, te enfierro. Viene un pájaro. ¡Viene un pájaro! ¿A quién le dio? ¿A quién le dio? ¿A quién le dio ese pájaro? ¿A quién le dio ese pájaro? A mí. Ah, caray, ¿qué onda? ¿A dónde está? Ah, le iba a dar un balazo perfecto y se regresó esta porquería. Bueno, ahí está. Tribu. Tribu. Sí. ¿Qué onda? Les estoy hablando, hombre. Respondan, caray. ¿Qué onda? Tribu. ¿Qué onda? Estamos ahí. Luego uno estorbando aquí en la cámara. Quítese de la cámara. Si no es fotogrupa. Estamos a punto de entrar a la cueva. Estamos preparados. Estamos más que listos. La última vez que entramos en una cueva no traíamos estos escudos. No traíamos tampoco estas espadas. No teníamos este porte tan épico que traemos el día de hoy. Así que, en teoría, esto debería ser pan comido. Ustedes están preparados, ¿no? Yo esta vez sí traigo mis ganchos para que... Por si hay que nadar. Por si hay que nadar, esta vez sí traigo mis ganchos. Así que volteamos para atrás y esto dice así a las tres. Una, dos y... ¡Corran! Me trabó. Y es de esporas, ¿no? Ya me sacé. No, no la friegues. No la friegues, amiga. No la friegues. Creo que esta es de frío, ¿eh? Mira, ahí hay uno de esos que no hacen nada. Pero que de todos modos los matamos. Uno de los que dan experiencia. Uno de los que no hacen nada, pero aún así morirán. A ver, ¿me voy a parar en los hongos? Pues no, no me hacen nada malo. ¿Izquierda o derecha? Izquierda, izquierda. A la derecha no hay nada. Hay un barranco. De hecho, es a donde va a ir la izquierda. Sí, pero pues es un barranco. Mejor seguir el camino. Sirve que encontramos algún cofrecito o algo. Ya ves que de repente están aquí en los pasillitos. ¡Mira! ¿Qué es eso? Uno de los que le gustan huevos de... Es un extraviado, ¿no? ¿Qué anda haciendo aquí? ¡Aaah! 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 Y eso que el Brian es el otro, ¿eh? ¿Sí? Y eso que... No, si no hubiera sacado la navaja. No, 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 no. Es Omega, no. Tremendo. Oigan, esto está demasiado callado, ¿eh? Todo invoques. Es porque va a empezar lo bueno aquí. ¡Se me hace que ya llegamos! ¡Ah, caray! ¿Cómo crees? Sí, se los juro. ¡Ay, carajo! ¡Estoy enfermo! ¡Quítense, quítense! No, estamos todos enfermos. Estamos todos enfermos. Esto estaba demasiado callado. Ya lo sabía yo. Esto estaba demasiado... Ya está el artefacto ahí adelante. Iban a caer. ¡Ay, acá hay otros! El artefacto ya está aquí adelante. ¿Cómo se los explico? No, no es cierto. No es el artefacto. Es un, este... Es un loot, ¿no? Lo que sí hay son... Serpientes de estas locas. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Ya se desenfermaron. Los invito. Abrácenme, hermanos. A ver, al tiro, ¿eh? Al tiro al techo. Al tiro al techo porque... Esta cueva... Vienen arañas. Pelaron las dos. No se preocupen. Aquí viene otra. Al tiro. Aquí viene otra. ¿Crees que qué? Creo que recuerdo esta cueva. Creo que yo también, ¿eh? Creo que yo también la recuerdo. Creo que sí ya hemos venido a esta cueva alguna vez en nuestra vida. Ah, sí. ¿Alguien quiere una cachiporra ascendente 400%? Ah, por cierto. Las armaduras que teníamos, las armaduras chidas que teníamos con nosotros, valieron caca por una simple y sencilla razón. Bueno, la de Omega. Sus pantalones ya no los pudo reparar porque resulta que como son demasiado poderosas, si dejamos que se rompan, es imposible repararlas porque los materiales no caben en la... Los materiales no caben en la... ¿Cómo se llama? En el fabricador. Así que esas armaduras, las armaduras ascendentes que tenemos, la mejor técnica será repararlas antes de que se rompan. Si se rompen, ya no podremos hacer nada al respecto. Sigo escuchando una. Sigo escuchando una. ¿Ustedes no? Sí. A ver, ahora la situación es por qué camino vamos. ¿Por este o por este de acá? Hay otro camino de este lado, ¿eh? Por acá, ¿no? A ver, si vamos de este lado, a ver qué... Omega. Es un camino más abierto. Vamos. Adiós. Es un camino... Vienen más, ¿eh? Vienen más. Vienen más. Y ya, fueron todas. Al tiro, al techo, recuerden. Recuerden, estar mirando hacia arriba todo el tiempo. Vamos a la cueva. No sabemos cuándo va a caer una megalania. No sabemos cuándo va a caer una megalania. Vamos, ay, caray. Ay, ¿por qué nos tiene que dar el lag justo en el momento de la acción, caray? Me choca que nos dé el lag justo en el momento de apuntar porque nos hacen desperdiciar balas. De la manera más tonta que puede haber. A ver. Presiento que es hacia la derecha. Hacia allá. Sí, hacia allá. Pero, a ver, vamos para la izquierda. Porque no sabemos qué nos va a estar esperando debajo. Al tiro. Ah, caray. Shh. Omega, ¿de verdad hay? Shh. Ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve. Está dormidito. ¿Qué le hacemos? No. ¡Mátenlo! ¡Corran! ¡Mátenlo! ¡Que muera! ¡Que muera! Perderá la cabeza, pobrecito. Pobrecito, ¿para qué se despertaba? Creo que le pisé la cola y fue sin querer. Creo que le pisé la cola. ¿De hablar? Y por eso se despertó. ¡Hay un chorrito de agua! ¿Por dónde? ¡Aquí! Escucho arañas. Vienen arañas, vienen... De todo. Ahorita viene de todo, ¿eh? Viene de todo. Vamos, yo a puro pistolazo. Ah, caray. Hay algo ahí. Hay algo ahí que está saliendo. Se está comiendo... Los cadáveres, no sé qué. Ah, es el chorrito de agua que dice Omega. ¿Te lo podrás tomar? Es que está cayendo agua, ¿no? No es que salga un chorrito de acá, sino que cae de arriba. Yo pensé que salía del suelo. Yo también salí. Ahí está el artefacto, creo, ¿eh? Qué engaño vivíamos. Creo que el artefacto podría estar... Podría estar aquí, muy cerquita. Podría estar aquí, muy cerquita de nosotros. A ver, tenemos dos caminos. ¿Izquierda o derecha? ¿Por cuál votan? Creo que la respuesta está allá donde está el lucho. ¿A la izquierda? Ah, no. Yo decía allá en el lago, pero hay que seguir. Ah, ok. Vamos por este lado. Vamos a explorar más. A ver si nos encontramos algo... Algo útil. Algo útil y valioso. Sí, recuerdo esta parte. Por aquí entramos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La última vez que vinimos a esta cueva, por aquí entramos. Está aquí. Sí, ahí está, veo el brillo. Veo un brillo de un color diferente. Tiene que estar aquí el artefacto, ¿eh? Estamos con las... ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Murieron? ¿Murieron? Sí. Aquí no hay megalanias. No veo megalanias aquí dentro. Aquí está el artefacto. Ya lo encontré. Esto fue fácil. Les dije que esto sería pan conmigo. Easy peasy. Easy peasy. Recuerden que cuando... Tu mami en bici. Va a ser la historia. ¿Va a ser la historia? ¿Cómo que va a ser la historia? Donde va a caer todo. ¿Ah, sí? En cuanto agarren el primer artefacto. Según lo que recuerdo. A ver, a ver, a ver. A ver, chichicheto. Escopetas equipadas. Y allá voy. Agarro yo uno. No pasó nada. Alguien agarre otro. Sigue sin pasar nada. Nos mentiste, Omega. Nos mentiste, Omega. Creo que no pasó nada. Omega, ven para acá. Te me hiciste unos machetas. Nomás nos andaba tanteando, ¿no? Agárrenlo de piñata, Omega. Agárrenlo de piñata. Este es el momento en el que me hubiera gustado quedarme con la cachiporra ascendente. Guárdame. Guárdame esta. ¿Quieres jugar a la piñata? Este es el momento en el que me hubiera gustado traer la cachiporra ascendente. Juguemos a la piñata. Juguemos a la piñata. Juguemos a la piñata. Dale, dale, dale. No pierdas el ti. Ah, se me rompió. No tengo ni idea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría si los dos se enganchan al mismo tiempo y se jalan? Ya sé. No, creo que me desengancho. A ver. Aguas, aguas. Ya llegaron. Ahora sí ya llegaron. Llegó la pachanga. No, no veo a nadie. A ver, en triángulo, en triángulo. Pónganse en triángulo. Yo voy a enganchar a Omega. Yo voy a enganchar a Omega. No, pero es que Debrae no trae ganchos. ¿Traes ganchos, Debrae? No traigo. No, no traigo. Se me olvidaron. El mismo Debrae de siempre. Nunca cambiará. Nunca cambiará. Este men jamás prosperará. Never. Never. ¿Prosperidad? ¿Qué es eso? Vamos a explorar lo demás y luego regresamos por otro artefacto. Me ha agradado, me agrada el plan de tres pasos de Omega. Me agrada ese plan en el que nos vamos, asesinamos un montón de paquitos y luego regresamos por un artefacto extra y luego nos largamos victoriosos de aquí. Los largamos victoriosos. Por cierto, por cierto, vean la cantidad de estadísticas que tengo. Justo antes de empezar a grabar este episodio me mataron. Pero no crean que me mataron por la buena, no. Iba yo volando en mi tape buscando Lutz y de pronto me cayó, se me trabó el juego. Caí desde el cielo y cuando volví a aparecer ya estaba muerto. Me habían matado un montón de titanoboas. Así que bueno, cuando volví a aparecer me multiplicaron todos mis stats y vean la cantidad de peso, vida, fortaleza, todo lo que tengo está extremadamente roto. Soy invencible. No, no, no. No voy a decir eso porque luego termino pagando el precio de mi insolencia. A ver, ¿nos metemos al agua? ¿Qué habrá en el agua? Hay titanoboas. Hay muchas titanoboas debajo del agua. Y pirañas. Y pirañas. Hay muchas pirañas. Muchas, pero muchas. Oh, pero... ¡Demasiadas! Me sacaron del agua. Con decirte que son tantas que me sacaron del agua. Me empujaron hasta que salí. Me empujaron hasta que salí. Vamos, 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 vamos. La parte buena de todo esto es que en esta cueva no nos salieron artropuleras. ¡Ay, sarco, sarco, sarco! Ni las invoques, ¿eh? Me salió un sarco. Ya, ya pelaron. Creo que fue todo. Aquí es donde se murió el que tamiamos, ¿te acuerdas? Sí. Aquello es en el server de prueba. Exactamente. Es aquí donde se murió nuestro pobrecito megalosaurio. Es un huevo. Un huevo de titanoboa, creo. Sí. Huevo de titanoboa. Como agarramos su huevito seguramente se pondrán violentas. Ya se murieron. Bueno, si alguna quedó viva seguramente se pondrá violenta y querrá venir por nosotros, ¿no? Ah, ya vi una. Son sarcos. Yo vi un sarco. Yo vi un sarco y ya peló. Y más pirañas y ya pelaron. Y más, y más pirañas. Viene más, ¿eh? Viene más. Se me está acabando el oxígeno. Tengo que salir de aquí. ¡No! Me rompieron mis botitas. Y eran antidisturbios. Sí, guaguas. ¿Creen que me alcance para repararlas? Las botitas creo que sí porque yo pude reparar mi gorro. Igual y si mis botas no eran tan tan chidas como los pantalones de Omega. Los pantalones de Omega sí eran muy buenos. Eran extremadamente buenos pero bueno, tristemente se los rompió el titanosaurio y es imposible romp... Es imposible repararlos porque piden tantos materiales pero tantos materiales que no caben en el fabricador. No caben todos los materiales entonces es imposible repararla. Lo que nos queda en esos casos pues simplemente es cuidar, procurar que no nos salga... Que no se nos rompa y estarla reparando antes. Hay un cofre, miren. Cofre... Híjole. ¿Dónde andas? Es por el otro lado, Omega. Por el otro. Ándale, por ahí. Ándele. Típica chocada de videojuegos así de... No puedo pasar. Ayuda. Ayuda. No paso. Lo bueno es que los personajes actualmente ya cuando chocan con algo dejan de caminar, ¿no? ¿Se acuerdan de esos tiempos en los que chocabas con una pared y seguían corriendo? Esos viejos tiempos han terminado. Me da mucho gusto decirles... ¡Aguas! ¡Artropuleras! ¡Lárguense! ¡Artropuleras! Va a valer gorro todo. Vamos. ¡Vamos! 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 No sé si siguen muertos... Si siguen vivas o no, pero yo los voy a seguir dando. ¿Ya? ¿Murieron? Pelaron. ¿Murieron por la patria? Vienen titanoboas. Vienen titanoboas. ¡Adiós! Venía. Creo que ya es todo. ¿Ya regresamos al mismo lugar? Hemos vuelto al mismo lugar. ¡Ay, caray! ¡Está dormido! ¿Lo tameamos? No, no traemos para tamear. Yo no traigo. ¿Alguien tiene? Yo traigo carne. No, pero para dormirlo. ¡Ya se despertó! ¡Ya se despertó! ¡Mérese! ¡Muérase, men! ¡Muérase, men! Bueno, si lo querían tamear ya es demasiado tarde. Cofre. Aquí hay otro. ¡Ah, chichete! Otro cofre. Ven, qué bueno que vinimos a explorar. Pues, de momento, ¿no? De momento, ¿no? Pero algún día. Algún día será de utilidad. Venga, 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 venga. Pelaron todas. Vamos. Vamos, que aprendan a no meterse con nosotros. Somos barrio. Los compas te respaldan. Aquí veo otro cofre, ¿eh? ¡Uy! ¡Artropoleros! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡No! Me rompieron algo. ¡Ya valió esto! ¡Ya valió esto! ¡Me están rompiendo todo! ¡Me están rompiendo todo! ¡No puedo salir! ¡No veo nada! ¡Pero qué pasa aquí! ¡No veo nada! ¿Qué está pasando aquí, doctor García? ¡Ay! Ya no vi nada y casi me rompen mi espada. La artropolera casi me rompió mi espada. ¡Ah! Una artropolera casi... ¡Se durmió! Estuvo a punto de... Ahí traigo este... Estipulantes. Nomás denme unos dos o uno. ¡Mira! Y si mejor... Y si mejor lo macaneamos... Viene un escorpión, ¿eh? Viene un escorpión. Viene una araña y viene una araña. ¿Lo ayudamos? Ahí lo dejamos. Un poquito más sangre. ¿Estás disfrutando el masaje de Dry? Obvio, nada. Se llama... Es aracnoterapia. ¿Te gusta la aracnoterapia? Dicen que el veneno de araña hace muy bien. Hace mucho bien. Bueno, se acabó la terapia. Hay que darle macanazos. Hay que darle macanazos. Dale, dale. Dale, Omega, dale. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Espera. ¿Qué rayos? De este lado. Ven, de este lado. Omega, vente. Tráetelo. Tráetelo para casito. Tráetelo para casito. Aquí hay otro cofre. Aquí hay otro cofre. No puedo creerlo. Arrastra mi cuerpo al cofre. Arrastra mi cuerpo. Vamos a ver si lo puede agarrar. ¿Mientras lo arrastra? ¿Sí lo agarró? No lo agarró. ¿Lo agarraste de verdad? No, no me aparece abierto. No, no lo puede agarrar. Tiene que estar despierto para agarrarlo. Va, lección aprendida. A mí me está dando hambre. Ah, caray, ¿qué fue eso? ¿Qué se escuchó? Está todo buggeado el de Brage. De Brage. Al tiro, eh. Al tiro en el techo de... Omega. Al tiro en el techo. Al tiro con el techo. Al tiro con el techo. ¿Cómo llevó de Brage? Todo bien zangano ahí. Y luego el ruidito que hace cuando lo vas arrastrando. Ay, caray, la artropulera. Aguas. Ya, peló. Ya, la artropulera ya peló. Sigamos, pero sigamos. Pero sigamos. Ya, Merito, llegamos al artefacto otra vez, Brage. No te apures. Ya, está bien. ¿Por qué no se despierta si sí le di estimulantes? Aguas. Es campeón. Aguas. Ya, peló. Vamos, vamos, vamos. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Nada de Megalane. Nada de Megalane por ahí. ¿Araña? Peló. Otra araña por allá. Otra araña por allá. Otra araña por ahí. A ti no le ha de Brage, pero a mí no. No. No se me atraviese, joven. No se me atraviese y todo está chido. No, digo a la araña. Ah, ok. Usas a Debrae como escudo humano. Tendré que. Ya dimos la vuelta, ¿no? Espera, artropulera, artropulera. Ah, sí, ya la vi. Le di al araño, pero... Ahí está, ya murió la artropulera. ¿Dónde salimos? Ahí está, otra, 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 otra. ¿Dónde, dónde? ¡Ya la veo! Ahí está, ya peló. Ya se despertó Debrae. Ya se despertó Debrae. Lo siento, pero no te soltaré. Eres mi prisionero. Serás prisionero de Omega de aquí a que salgamos de la cueva. Puedes llamar a tu capítulo, si quieres, el esclavo de Omega. El esclavo sin pantalones. Esclavo sin pantalones. Esclavo en calzones, te voy a poner. Oigan, de aquí salimos, ¿no? Es para allá. ¿Para dónde? Por el derechito. ¿Por allá, por ese barranco que está allá? ¿De veras? Sí, ¿no? Porque aquí están las piedras que no me dejaban pasar. A ver. A ver, Chichi. A ver, ¿ese a la izquierda o a la derecha? Es cierto. ¿Es por aquí derecho? Allá. Sí. Por acá, ¿no? Sí, derecho. Va. Aquí spawnearon Zarcos otra vez, ¿eh? Al tiro. ¿Todo bien allá atrás? Sí. Todo excelente. ¿A dónde vas, Debrae? ¿Qué pasó? Debrae, el yo-yo humano. Mira, mira, mira. ¿A dónde vas, Debrae? Debrae, el yo-yo humano. El valero humano. Ah, ya rompieron la cuerda de las pirañas. Va, va a ser por este lado, ¿eh? Va a ser por este lado. Salimos así. ¿Eh? Soy un genio. Soy un genio. Ahora les toca a ustedes subir. Les toca a ustedes subir. Aquí los espero. ¿Ahora qué horas? Ah, ¿sí pudieron subir de un brinco? Sí. Hola. Yo me gasté un gancho. Yo salí caminando. ¿Tú qué? Yo salí caminando, de hecho. Ah. Pues ni Pepsi. Pues ni Pepsi. ¿Aquí sigue todo muerto tal y como lo dejamos? ¿Parece ser? Sí. Parece ser que por aquí todo muerto como lo dejamos. Aguas, allá hay algo. Esa está viva, ¿eh? Esa está viva. El de Frank caminando frente a la artropulera y no se da cuenta que está viva. No se movía la desgraciada. El tiro. Andaba campeando. Andaba campeando. Sigue siendo mi prisionero. ¿Quién faltó de agarrar artefacto? Yo. El Omega. Va, pues ya está. Ahí está. Ese es el último que nos hacía falta. Ahora podemos salir de aquí y la manera de salir de aquí es... Es... Por acá, ¿no? Por este lado. Es por aquí. Es por aquí. Agachaditos. Agachaditos. Síganme, síganme, tribu. Síganme, tribu. Así. Pecho tierra. Pecho tierra. Pecho tierra, dije. Voy pecho tierra. Y creo que ya no se nos olvida nada. Si no me fallan mis calcos. Es por acá la salida. Sí, por acá. Es por este lado. Nada más que Debray, ¿cómo va a subir? ¿Lo subimos? ¿A Debray lo subimos o qué? Ahí estoy. Debray. Esclavito. No te muevas. No te muevas, esclavo. No te muevas. Ahí está. A la orden, Amu. A la orden, mi señor. Va, va, va. Sí puedes. Sí, pues, sáltale. ¡Ea! Buena. Salió, 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 salió. Aguas, porque aquí estaban las artropoleras, eh. Digo, las megalanias. Puede que hayan respawneado. Sí. Manténganse. De hecho va a caer en tres. Dos. Uno. Manténganse muy al tiro. Bellito. Muy al tiro. Va, si Debray y Omega van caminando por delante y no les pasa nada, yo sigo corriendo feliz. Significa que el camino está libre. Significa que no hay nada de qué... ¿Cayó? No. ¡Ah! No, más por hacerla de jamón. ¡Ah! Por hacerla de jamón, no más. No, más por hacerle al Mickey, el Omega. Sí. Jugó conmigo como ella jugó con él, ¿no? ¡Oh! 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 Ya, dos clorazos el día de hoy. Ya, ya, ya. Mañana Omega no amanece, eh. Búsquenlo en la tribuna como el joven que... que bebió clorox. Clorato de sodio. Se va a aventar su clorato de zodíazo. Me va a valer que aquí es... Súbanle, súbanle al quetzal. Hay que hacer un largo... Todavía nos queda un largo viaje por hacer así a la casa. ¿Están listos? Ah, bueno. ¿Están listos? Sí. Esto fue una victoria épica y hay que agradecérselo a los dioses, pero eso será en la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy muy guiadísimo, eh. ¡Ah, caray! ¿Dónde andas? No, ya se cayó. Ya se cayó. Ah, no, lo traes agarrado. Sí, sí. Lo bueno es que te traen agarrado. Lo bueno es que te traen agarrado, Debray, si no males chetos. Agárrate fuerte, aférrate a la vida, Debray. Todo va a salir bien, te lo prometo. Estoy descansando en el pie del quetzal. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Igual te puedo pescar, eh. Igual te puedo pescar. A ver, deje que intento pescarte. ¡Ay, ay! Hola. ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? ¿Se salvó, Debray? No, nadie. No, ya. Adiós. ¿Qué estamos a salvo, Debray? ¿Qué pasó? Ahí va, acércate al piecito, acércate al piecito. ¿Ya subió? Oye, ya se soltó el gancho y ya no lo voy a soltar. No, lo traigo en el pie. Lo traigo en la pata del quetzal. Ahora sí ya, es todo mío. A menos que lo soltemos desde aquí, claro. ¿Quién vota por qué soltemos a Debray desde aquí? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¿Lo soltamos? ¿Lo soltamos a Debray? ¡Suéltalo! ¿Quieres que sobrevivas, Debray, si te suelto desde aquí? ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo! Debray, dime, háblame sinceramente con sinceridad. ¿Sobrevives si te suelto desde aquí? No, porque no traigo casi de armadura, ¿eh? No traigo... A ver. ¡Híjole, Debray! Sí, pues hay una cama aquí arriba. Pero mis cosas... Pues van a quedar abajitos. Ah, bueno. Ahorita vamos a averiguar si sobrevives. No te preocupes. Todo lo tengo fríamente calculado. Tengo un 98% de seguridad de que vas a... De que vas a sobrevivir. No, no, no. De que vas a sobrevivir. ¡A morir! Yo me encargo de que sobrevivas. ¿Estás listo? Ok. Estás muy listo, ¿no? Listo. Pero psicológicamente y todo. Sí. Porque yo sé que físicamente no lo estás. Pero psicológicamente ya estás preparado para que... Tú mira, te voy a decir el secreto del éxito. Prepárate para lo peor y cuando sobrevivas, tu felicidad va a ser eterna. Va que va. ¿Estás preparado? Porque esto dice así. Soltando a Debray en 3, 2, 1... ¡Fuera abajo! ¡Ahí va a Debray, mira! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Sobrevivió? ¿Sobrevivió? ¿Sobreviviste Debray? Sí, mon. Estoy vivo. ¡Sobrevivió Debray! ¡Sobrevivió! Me dije que iba a sobrevivir. Mis cálculos renales nunca fallan. Ojalá no los tuviera. Y ahorita hay un giga ahí, ¿no? Un giga. No, no creo. Esta no es zona de giga. No, no, no. Ni unos chiquitos. Sí, esta es zona fácil. Es zona facilota. ¿Te bajaste vida? No, nada. ¿Nadita? O sea, ni cosquillas te hizo, ¿no? Ni cosquillas. ¿Eh? ¿Qué les dije? Con eso te digo todo. Mis cálculos son perfectos. Súbele, súbele, súbele. ¿Cayó en el lago o qué? Sí, cayó en el lago. Cayó justo en el lago. Y eso resultó para todos y cada uno de nosotros. Mira el obelisco. Sí. El obelisco, ¿eh? Aquí estamos en el obelisco. ¿Y qué creen? Ya traemos todo, ¿eh? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? Este es el primer obelisco que necesitamos. ¿Y qué creen? ¿Traemos las cosas? Pues no. Así como que traes las cosas, no las traemos. Pero aquí podríamos invocar al primer... Aquí es donde vamos a invocar, de hecho, al primer jefe. ¿El jefe? Sí, sí, sí. Este es el lugar en el que lo haríamos. Necesitamos un artefacto del astuto. Lo tenemos. Un artefacto del cazador, que lo acabamos de conseguir. Y un artefacto del masivo, que también lo tenemos. Señores. La cosa se va a poner perrucha. Así que con toda reverencia, no hay fogata, lo sé. Esta luz también representa un vínculo con los dioses de Ark. Así que vamos a retirar el sombrero de nuestras cabezas. Vamos a retirar toda nuestra ropa y nuestros escudos y desnudos. Como llegamos a esta isla, vamos a proceder a hacer nuestro baile ceremonial. En agradecimiento a los dioses, porque esto cada vez se acerca más a su final. Y dice... ¿Por qué ya le cambiaron la letra al cántico? Oigan. Apache. Dura, dura, dura. Dura, dura, dura. Dura, dura, dura. Dura, dura, dura. Apache. Dura, dura, dura. Dura, dura, dura. Se acabó. Basta. Basta. Basta de bailes. Basta de bailes. Oigan, esta tortuga. Yo la maté. Ah, qué mala onda. Yo me encargo. Bueno, este... ¿Está bueno? Está bueno. No se cae. No se cae, Omega. ¿Cómo te explico? Creo que no sabes hacer estos business. Creo que no sabes hacer... A ver, dame chance, dame chance. Yo me encargo, yo me encargo. Ahí va. Espera, 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 espera. Ahí va, yo me encargo, ¿eh? ¡Goso, eres el hombre tortuga! ¡Ah, caray! Espérate, espérate, espérate. Ya, ya, esas se encargan de... Ya, se encargaron. ¡Gracias, gracias! Luego les doy la propina. ¿Vienen por nosotros? Sí, ahí vienen. ¡Tu propina! Ahí está tu propina. Toma tu propina. Bueno, gente, por aquí vamos a dejar... ¡Eh, eh, eh! El episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Me veo tan arrugado y tan viejo. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Si les gustó, no se olviden... ...de apoyarlo fuertemente dejando un poderoso like en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos. Oigan, cállense que no dejen escuchar, hombre. Compartan los videos con sus amigos. Dejen un poderoso like en la parte de abajo para que continúe la serie en el canal. Para que no mueran más, paquitos. Y nosotros nos despedimos. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós, sí! ¡Ah, mira ese salto coordinado! ¿Qué tal, eh? ¡Ese salto coordinado! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!